Hola mi gente maravillosa, espero que estén magnífico. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy importante que muchos de nuestros compatriotas preguntan si deben pagar aquí en España en colegio público para que puedan estudiar sus niños. Y aquí lo vamos a dar la respuesta. En España en colegios públicos se tiene que pagar algo para que puedan empezar a estudiar los niños. La verdad no hay nada de obligación para pagar, pero al momento de iniciar el estudio a mí me pidieron 50 a 100 euros. En uno de los colegios, como anteriormente en otro video les comenté, anteriormente mi hija estudiaba en Málaga, en lo cual entró en noviembre ya cuando había iniciado las clases. Ahí me cobraron simplemente 20 euros, nada más. Y esos 20 euros es para que puedan comprar los útiles escolares, que sean colores, los lapiceros, los lápiz, no sé. Todas las cosas que tiene que necesitar el colegio. Pero nada más. Claro, mi hija ese tiempo no lo llevé al comedor nada y simplemente me cobraron los 20 euros y nada más hasta que pueda retirar. En el otro colegio, aquí en Madrid, ya mi hija también entró en febrero, que ya era mitad del año escolar. En lo cual me explicaron que cuando inicia el niño pagan o dan los 100 euros para que puedan comprar los útiles escolares. Pero a mí simplemente ya me cobraron los 50 euros para los útiles escolares. Como le decía, ya entraba a mitad del año mi hija. Y entonces acá mayormente se paga 50 a 100 euros, no creo que más. Ese es para los útiles escolares. Los demás se solicitan los libros, el comedor o otras cosas más se solicitan para que tú no puedas pagar. Y el comedor puedes pagar cuando no solicitas o no eres de bajos recursos. Pero si tú solicitas, si eres bajo de recursos, puedes solicitar el comedor también libros para que te puedan dar gratuitos. ¿Y por qué acá piden para útiles escolares? Lo que pasa acá para los niños infantiles o primaria, no se compra adicional, lapiceros, colores, libros, nada. Nada se compra y nada se manda en su mochila. Ellos simplemente se van con sus bocadillos, las comidas que tienen en su mochila, nada más. Ellos no llevan nada de colores, nada. Ahí en el colegio, con ese dinero que tú le has dado, le compran y todos comparten. Esa parte a mí es lo que me gusta porque en nuestro país el inicio del año, en mes de marzo, es traumante, muy preocupante. Y tanto dinero que tienes que gastar en todas las cosas que te piden y todas las cosas que tienes que comprar. Pero la verdad acá no, simplemente te piden un monto no tan cantidad fuerte, es un pequeño como les he comentado. Y con eso ahí ya no te piden para copias, que ya no te están pidiendo para sacar esto, para ese trabajo, esto. No, no te piden absolutamente nada. Así que deja de preocuparte que pueden cobrar algún monto especial. No, simplemente se da para los otros escolares. Y yo creo que eso es factible y no hay nada que decir que no, no es mucho, no. La verdad no es mucho, es poco, como les vuelvo a repetir, que ya no haces tu gasto aparte, sino que el colegio le compra. Esto ha sido todo por hoy día, espero que les apoye y les ayude este video. Y también espero que les haya gustado. Si es así, si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse a Chasca para el Mundo. Solo tienen que hacer clic en el botoncito rojo donde dice suscríbete. Y no olvides de compartir y dar manitas arriba.